Tiempos oscuros se acercan, prepárense para el meta del abismo. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Bienvenidos a otro video de una semana después, donde ahora sí podemos definir si realmente vale la pena o no una caja. Y también qué es lo que realmente vale la pena, y en esta ocasión también voy a incluir con que reiniciar en caso de que alguna carta, algún deck, sea necesario. Pero bueno, primero una evaluación rápida de todas las cartas que vemos por aquí, de los arquetipos y todo eso. Primero, genéricamente, tenemos Horda de Maldad. No se está usando en el deck de Hordas, más bien se está usando, como dije, genéricamente. Ya que cualquier deck con oscuridad lo puedes sacar. Y es una muy buena carta ya que te voltea monstruos impidiéndote así que puedas activar sus efectos. Bueno, al menos que activen al caer. Básicamente es como un libro de la luna. Luego, ahora sí nos vamos a los arquetipos. Primero tenemos a los Jansing, los cuales están combinando con muchas cosas, pero parece que no se están estabilizando bien. Pero bueno, esta carta es la más importante. Ya que cuando es invocado puede regresar cartas del oponente al deck. Luego también tenemos a los Draco Slayer, que obviamente su carta más importante es la UR. Pero al igual que los Jansing, no están haciendo nada. De hecho, aún más bajos. Pero están esperando a ver si la Selection Box trae alguno de sus cartas más importantes, que son el Synchro y el Exit. Así creo que este arquetipo quedará pendiente todavía. También tenemos a los Buster, el cual ya le da más poder, por supuesto. Pero no lo suficiente como para estar en el competitivo. Los decks que están en el competitivo no son de dragones. O casi no hay dragones. Así que necesitan sí o sí sacar ya sea a este o a la Trampa. Y todavía no es tan consistente sacarlos. Digo, para compartir a todos en dragones y poder hacer algo. Luego tenemos los Odais y los Pendulum Magician. Esa es una muy buena carta para lo que es la estructura. Esperábamos que precisamente para esta caja ya la estructura se estuviera vendiendo. Pero parece que todavía hace falta un poco más. E incluso los Odais ya están viendo más poder. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle. Ya tienen muy buena aceleración, muy buenos buscadores. Ya lo único que le hace falta ya sea una habilidad o más poder destructivo. O también podría ser protección. Y ya con eso podrían posicionarse dentro del meta. Pero por el momento hace falta. Y ahora sí nos vamos al arquetipo que muchos jugadores del TCG estaban muy ansiosos por tener más de sus cartas. El arquetipo de los Burning Abyss, el Abismo Ardiente. Estos logran hacer un muy buen spam de monstruos nivel 3. Y luego poder hacer Exit, Synchros, lo que necesiten. Pero incluso les permite usar cartas Staples que requieran de monstruos en el campo. Ejemplo, controlador, balística, cosas así. Y eso está haciendo que agarre un poco más de poder este deck. Siendo así el deck que más se vea dentro del competitivo. Básicamente el mejor deck de la caja. Pero bueno, vamos a ver los datos. Recuerden que todos estos datos son de la página de Duelings Meta. Donde aquí podemos ver todos los decks que están usando, por lo menos, una carta de la nueva caja. Como mencioné, Burning Abyss es el que tiene más decks. Todos estos decks son mínimo decks que llegaron a rey de duelos ya. O que han estado en top 32 de los torneos. Torneos competitivos. Eso quiere decir, son buenos decks. Decks decentes por lo menos. Pero bueno, lo más importante también es compararlo con lo que es el meta actual. Con los decks que están en el competitivo actualmente. Y vemos como Abyss Actor y Burning Abyss son los número 1. Son los primeros lugares. Obviamente Abyss Actor más que nada. Incluso me atrevo a decir que ya con estos datos. Podríamos ver Abyss Actor en Tier 1 muy pronto. Y como pueden ver en la imagen de arriba. 22 de los 33 Abyss Actor. Eso quiere decir que el 66% de las personas que usan Abyss Actor. Ya están usando nuevas cartas. Cartas que vienen en la nueva caja. Para ser más precisos. Como es un deck de oscuridad. Están usando la pesadilla Horda de Maldad. Pero también como el Abyss Actor usa muy bien el Sky Iris de los Odais. Están prefiriendo poner el dragón péndulo Ark. Ya que lo pueden buscar con él. O incluso si le sale en la mano. No hay ningún problema. Ya que su escala es escala 8. Entonces ellos al tener puras escalas bajas. No hay ningún problema. Lo pueden usar. Incluso un monstruo más fuerte. Es de nivel 7. Así que una escala 8. Les viene perfecto. Es necesario estas cartas para el deck de Abyss Actor. No, no son necesarias. Pero si están haciendo más poderoso al deck. Así que como sea que lo veamos. Esta caja ya con eso ya está siendo útil. Ahora que se me va por completo. Mostrarles los decks. Rápidamente. Actores del abismo. Como había mencionado. Bueno, lo importante son el de la minicaja. Pero usan también el Sky Iris. Dos o tres copias. Y ya con eso pueden meter el dragón péndulo Ark. Ya que es escala 8. Al igual que el pony que ya tenían desde antes. Y también están usando el nuevo Exit de Oscuridad. Y parece ser que ahora en lugar de la habilidad de Silvio. Están usando Robo del Destino Mejor. Igual les voy a dejar el enlace de estos decks en la descripción. De todas maneras. En un futuro les voy a sacar los videos. Especialmente de los nuevos decks. Y luego volvemos al tema de los Borning Navis. El cual está en segundo lugar. Tiene incluso más decks que las arpías. Pero como siempre. Mucha gente me dice. Oye, pues puede ser por el hype. Así como dijiste con los DDs. Y sí, efectivamente. Nada más que en este caso. No es un deck anime. Entonces el hype solamente sería. Para los jugadores del TCG. De hecho, tal vez por eso. Es que solamente estamos viendo este deck. En el competitivo. Si nos vamos a lo que normalmente examino también. Que es la popularidad de cartas. No vemos ni una sola carta. De esta nueva caja. Entonces exclusivamente. Los jugadores competitivos. Los que están usando esta nueva caja. Pero bueno. De todas maneras. Estar en segundo lugar. Es muy bueno. Y especialmente. Porque es la primera semana. Del PVP. Es decir. Es más difícil. Que la gente esté llegando a rey de duelos. Con estos nuevos decks. Pero aún así. Se está demostrando que. Sí pueden. Déjenme darles una comparativa. Con lo que fue. El análisis. Del deck de los DDs. El deck que precisamente. En este video. Mencionamos. Espérense. Porque puede ser puro hype. Y que efectivamente. Fue puro hype. Este deck. Estaba en segundo renglón. Puesto 6. Digo. Podría ser puesto 5 también. Porque la verdad. Es que la diferencia con Gaia. Era muy baja. Pero bueno. Lo que mencionaba. Es que. Esto fue. Al final de temporada. Este video. Se grabó. El día 28. Casi casi. Terminando la temporada. Entonces. Eso facilitaba. Mucho. Que varios decks. No tan poderosos. Pudieran llegar a rey de duelos. Y. Que este número. Se incrementara. También es la razón. Por la que ven. Un número muy grande. Digo. Por todos lados. Ven arpía. Si tiene 101. Es porque ya es. Lo ultimito. Y un montón de rey de duelos. Suben sus decks. Y bueno. También lo quería comparar. Con. Una caja. Que de plano. Sabíamos que era mala. Desde que hicimos. La evaluación. Aquí podemos ver. Que ningún deck. De los más usados. Llegó ni siquiera. A el segundo renglón. Los decks más vistos. Gishki. Y la predicción de princesa. Estaban hasta el tercer renglón. Entonces. Era 100% seguro. Que no eran competitivos. Por cierto. Links de todos estos videos. En la descripción. Ya están todos. En una sola lista. De reproducción. Pero bueno. Volviendo a la actualidad. Entonces. Born in Abyss. Es meta. Pues en mi opinión. Creo que sí. Creo que sí va a ser meta. Por lo menos. Llegándole al. Tier 3. Por lo menos. Le va a estar rascando ahí. Y también. Muchos jugadores. Del TSG. Están diciendo. Born in Abyss. Se combina. Y se combina. Muy bien. Con los Phantom Knights. Los monstruos de Yuto. Y estos. Sabemos que van a venir. A finales de Enero. Junto con el personaje. Aún no sabemos. Exactamente. Qué nos va a traer. Podría ser. Que no nos traiga. Las cartas esenciales. Para combinarse. Pero sí es posible. Que le dé un poco más de poder. Así que. Prepárense. En cuanto al deck. De Born in Abyss. Para reiniciar. Necesitan las tres copias. De esta carta. Bueno. Hay algunos. Que están usando dos copias. Igual. Si quieren esperarse. A ver. Si se necesitan las tres. Pueden sacar nada más dos. Pero yo creo que sí. Van a necesitar los tres. Junto con tres del SR. Igual están usando. Esta carta. Que ya es. De tickets. Según yo. Digo. Ha estado en eventos. Pero. Creo que ya se puede conseguir. En tickets. Sí. Recompensa de campaña. Por inicio de sesión. Según yo. Debería estar en tickets. Por ahí. Bueno. También uno usa a este. Que es el que hace. Los destierros. Y. Como tienen muchas invocaciones. Creo que la carta más importante. Es el escuadrón balista. Para poderlos usar. Cuando quieran. Pero igual pueden meter. Cartas. Limitadas a dos. Como. El controlador de enemigos. O. Bueno. Otras cartitas por ahí. Y la habilidad que están usando. Es. Mente de la plana. Porque cuando Farfa. Destierra. Ahora sí. Puedes. Quitarles del juego. Esas cartas. Desaparecerlas. Como dije. Luego les voy a subir. El video. Con el deck. De todas maneras. Link de este deck. En la descripción. De todas maneras. Díganme. Qué opinan. En los comentarios. Por en parte. Eso será todo. Muchas gracias. Por haber visto. Este video. Recuerden dejarle like. Si les gustó. También no olviden. Suscribirse. Al canal. Si no han hecho. Para no perderse. De más análisis. Más filtraciones. Y más videos. De Duel Links. Nos vemos. A la próxima. Bye bye. Chau.